hablamos con un personaje magnífico estupendo se trata de todo un señor don antonio méndez que es inventor y creador de cosas fantásticas maravillosa y todo enfocado a que nos relajemos estemos a gusto estemos bien porque ya bastante excitada tenemos la vida que queremos tenemos tantas cosas tanta deuda tantas trampas tantas cosas que pagar que al final nada más que andamos todo el día corriendo para pagar para pagar y esto nos estresa muchísimo y también bueno pues problemas también pero otras personas de cervicales otras personas por otro tipo de cosas bueno pues ha llegado ya la solución porque tenemos el milagro que ha hecho antonio con ya con todo el que quiera utilizar este servicio vamos a darle paso vamos a dar la bienvenida a los estudios de sintonía san pedro que me alegro muchísimo antonio méndez de que estés aquí bienvenido aquí al plató como estás aquí barbella mucho calor porque la humedad y demás venimos de zona muy seca el contrato marbella bonita te ha gustado la verdad es lo poco que he dado tiempo de ver porque estaba tampoco tiempo de ver mucho no no hemos meneado por un lado por otro intentar de ver cosas y demás pero bueno la verdad que se está muy bien aquí pues tú eres un genio de la creación de crear cosas y se te da a ti bien esto de los inventos no si la verdad que desde hace ya 14 15 años me ha gustado crear cosas nuevas inventar mi tiempo libre en mi hobby es mi hobby es difícil esto de los segmentos en esta época para patentar los inventos porque hay veces que yo he hablado con muchas personas han dicho no es que ya está todo inventado ya todo es copia de copia y nada más que hacemos copiar y no se inventa nada tú estás en este mundillo antonio es cierto eso no se inventa nada hay muchísimos hay muchísimos inventos y hay muchísimas cosas que aún no están inventadas de hecho yo tengo varios proyectos que están ahí estancados ahora mismo por medio de la crisis y demás pero y por falta de financiación pero que verdaderamente hay muchísimas cosas sin inventar muchas y ahí está el tono que yo como ella conoce dónde estamos y así que todo lo que inventé espero que me vengas a presentarme lo aquí en primicia como he hecho ahora que el producto que vamos a hablar ahora que es muy interesante mira hace poco tiempo estaba yo escuchando la radio hablando de los inventos un poquito no pasa un poquito de introducción y romper el hielo antonio antes de dar a conocer esto para dejar la intriga y un poco más que estaba escuchando del invento que había inventado la vida grera el convoy como lo llamemos que el pobre que es que no haga la hora porque como ha habido tantas copias de estas copias o sea que ya ha muerto ha muerto en estos días este señor inventó de esto y por lo visto después este señor pues no inventó esto fue el primero que creó lo que de la vinagrera la tontería esta que parece una tontería que todo el mundo en todos los restaurantes todos las utiliza la vinagre para la aceitera el convoy como cada uno le quiera llamar que murió el pobre sin pena ni gloria que nadie lo conoció ni se pensó nunca que yo no invento eso porque había tantas copias tantas imitaciones de esto que al final pues no quedó eso ahí que te parece tú fíjate no no es tu caso porque tú y yo ya está reconocido pero verdaderamente el 60 por ciento de los inventos hoy las patentes nacionales e internacionales muchas muchas personas se han arruinado totalmente es muy difícil dar a conocer un producto nuevo hay por otra parte hay muchos intereses creados y hay verdaderos inventos que no le interesa a ni a gobiernos ni a la gente muy gorda que salgan a la luz no le interesa entonces te intentan de echar zancadillas de la verdad es que un patentar un producto hoy te vale y el mantenimiento un dinero anual bastante agradable tú tienes que proteger tu patente si es si quieres que no te la copien la tienes que proteger de tal manera que no te copien ni un tornillo y eso en sí se lleva mucho dinero mucho dinero que muchas veces lo saca de tu propio bolsillo de tu propia familia se lo está quitando prácticamente a tus seres creídos para invertirlo en lo que tú crees que va a ser un verdadero futuro y también pues cosas que son necesarias y ahora vamos al tema como es tu invento actual es más novedoso pero que tienes mucho que ya hay varias hay varias patentes si quieres hacemos luego un repasito de cuál fue tu primer bueno lo podemos hacer ya cuál fue tu primer invento mi primer invento fue un lavabo para menos válido un lavabo que por cierto se me ha olvidado de traer un vídeo que lo podréis ver y no lo manda que nosotros lo ponemos es un lavabo que cualquier persona que esté imposibilitada en una silla de ruedas a niños pequeños es utilizable en el hogar para cualquier tipo de personas o sea una persona que esté en silla de ruedas puede él automáticamente la base la cara o sea el peinarse la base la cabeza utilizarlo porque debajo del lavabo no existe ningún impedimento para que una persona en silla de ruedas se introduzca automáticamente tiene una serie de botones que tú lo bajas y lleva unos sensores que en un momento que tengo en las piernas se corta la corriente lleva en una serie de enchufes lleva unos interruptores puedes meter la mano en el agua y tocar los enchufes que automáticamente se desconecta lleva su ducha extraíble del mismo lavabo del cual tú te ducto en la cabeza la vuelves a colgar y para salir de debajo del lavabo pulsas un botón y el lavabo lo llegas a elevar hasta 120 de altura y eso está en el mercado pero piensa en lanzar al mercado a ver si para asamos este bache que tenemos que es bastante un poquito gordo y intenta de buscar gente que quiera invertir y sacarlo al mercado quizá esté un sexto un poquito más complicado pero si el que nos muestra hoy en esta ocasión sí que es más fácil más sencillo que todo el mundo lo tenga en su casa es una gozada ya mucho y bueno me gustaría que tú mismo antonio que hagan los honores de presentarnos les voy a presentar el somier vibratorio único en el mercado que vale para cualquier persona con problemas de circulación con problemas de insomnio con problemas de pesadillas las piernas que no andan sobre 10 minutos aproximadamente con una velocidad media equivale a hacer unos 6 8 kilómetros andando me digas sí con lo cual esto para la celulitis y también para lo que es adelgazar y todo eso también con un uso continuado adelgazar una alimentación también adecuada los complementos por supuesto no te puedes habitar de comida y luego me lo voy a quitar en dos minutos dentro de la cama para que más cosas y de por ejemplo ahora muchas personas yo misma no que tengo problemas con las cervicales también por ejemplo cuando tengo pues esto a lo mejor pues un dolor esto también lo relaja porque una vez es nervioso es por el estrés de la vida que llevamos yo lo dije en la introducción es verdad que llevamos una vida muy estresada normalmente todo el mundo va a un lado para otro siempre corriendo siempre como una vida más ajetreada esto también está creado para el estrés para yo verdaderamente cuando llego de mi trabajo pues muchas veces vengo en tensión y sobre todo cuando hago un viaje largo cuando hago 400 300 500 kilómetros llega un momento que toda la musculatura desde el cuello hasta la columna hasta la cintura queda súper tensa es cuestión de dejarte caer y le vas dando la velocidad que tú creas conveniente a la cama y te vas dando masaje o bien en la cintura o bien en la espalda o bien las cervicales a como te acomodas en la cama en la postura que tú más desees y automáticamente a los 10 minutos puede salir arreglado y además tiene una de las que a mí más me gusta que es el efecto sueño y a ver cuéntanos que existe una vez que te das un masaje una vez que te da un buen relaje en las piernas la espalda y demás todo el mundo lo utiliza porque una vez que te acuestas simplemente con dejar caer la mano ponerlo en marcha por narices por decirle una palabra los pruebas y una vez que te acostumbras a él es como el que usa el mando de la tele y una vez que te das el masaje que tú crees oportuno y que bueno ya está ahora me lo voy a poner que voy a ver una televisión que voy a ver una película lo ponen en efecto cuna que yo le digo efecto cuna que te va meciendo como te decían antiguamente en tu casa que te decían cuando eras pequeñito en la cuna lo cual no te da tiempo a ver televisión ni películas ni nada porque te quedas garantizado vamos a quedar sueño está garantizado garantizado ni nada efectivamente es una maravilla de qué materiales está hecho y bueno hemos hablado de las propiedades que tiene pero me gustaría conocer más lo tenemos aquí en el estudio nos mostrar mostrado todo el tiempo como como has creado esto de qué materiales se ha utilizado y cuál es el sistema bueno no me digan los secretos ni nada que no lo vayan a copiar tono pero tú dices más o menos no para que no hagamos una idea cómo está creado el sobre está creado con unas barras rectangulares todo en acero es el somier de lámina pero es todo acero con las láminas de acero electro soldada él no se podía meter ningún tipo de lamas de madera ni de plástico ni de nada puesto que con el movimiento hacían un ruido que molestaba entonces se cogió y se intentó de decir como quitamos evitamos ruido pues soldándolo todo es una sola pieza en todo soldado todos a una pieza de esto es una pieza pero soldados a todo el esqueleto del somier con unas barras de 50 a 40 de acero y las láminas son también de acero pero todas soldadas al bastidor cuánto pesa para estar de 1 35 por 1 90 esto puede que esta pesa aproximadamente sobre unos 45 40 kilos tampoco es demasiado lo que sí es garantizado que hay un somier para toda la vida esto es para toda la vida es un somier para todo bueno se puede avería el motor no se puede el motor como todo tipo de motor motor que es el que va dando el movimiento efectivamente los movimientos tiene el que se desee puesto que lleva un mando regulador a través de un variador de frecuencia y ahí dependiendo del peso que se le echa a la cama en sí le podemos graduar más velocidad menos velocidad incluso si quieres cambiar y te quieres da un buen masaje lo que es la parte de los hombros y demás es simplemente cambiando la almohada y poniéndola en la parte que está en el motor automáticamente te da un masaje especial durante lo que es en los hombros y en la espalda ya cuanto más cerca del motor el masaje tiene mayor resultado claro por supuesto que está al lado opuesto del motor nos relajaría un parador militar y así queremos un masaje concreto por una zona que se nos ha quedado un poquito atrofiada cambiar la almohada está pensado para que una persona si quiere mantener un ritmo de piernas mientras estás descansando estás durmiendo que la cabeza nunca se te mueva evitas el mareo y se aconseja por lo menos yo como fabricante aconsejo de que antes de bajarse de la cama es conveniente bajar la velocidad porque habrá personas que si se incorporan después de un largo masaje se puede incluso marear un masaje personal también pasa igual te dejan unos minutos sentadita para que hemos tenido una o dos ocasiones de que entró muy espabilado un masaje tal y luego se levanta de golpe y de ojos en el barrio de hoy que te acabas de levantar de un estado totalmente tendido que no sufre ninguna vértebra y nada tiene la musculatura totalmente relajada y te incorpora de golpe es como cuando estás agachado y te levantas de golpe te puedes marear yo aconsejo de bajar la velocidad del motor antes de bajarse de la cama esta cama está pensada para todo tipo de personas antonio para todos y todas las edades para todo tipo de personas de hecho se fabrican en un en 90 en unos 51 35 y 150 y todos los tamaños y la de dos metros por encargo también o sea que también se aparecen contraindicaciones a este este invento tiene algún tipo de contraindicaciones por ejemplo imagínate la persona tiene un marcar un marcapaso o está operado el corazón tienen un problema que a lo mejor pues no sé o no es pero es de lógica una persona por ejemplo que tenga un marcapaso tampoco podría correr 100 metros listos lo más normal que ese hombre pues no nunca pusiera la cama a tope ahora la puede poner en plan en plan relax darte un masajito despacio en efecto sueño o incluso sentarte en la parte baja de la cama y darte un masaje lo que es sentado en las piernas en lo que es la musculatura en general desde el cuello para abajo porque posiciones no tiene el corchón o sea lo que es el sumier es como está no es como está no es que tenga posiciones que hay otras no 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 como hay tantas cosas pues hay camas que eso que se sube arriba sube abajo no está sin necesidad de verlo esta no es el tipo cama articulada ni nada es una base uniforme paralela al suelo y simplemente a través de las vibraciones es como cada uno que para cada persona que tenga esta cama le va a dar un uso especial no no es decir bueno es que la máquina hace en sí esto esto y esto no cada personas te puedes poner boca abajo después con el boca arriba del lado para arriba de cualquier forma te va a dar un masaje especial y el corchón es importante también que el corchón que acompaña el sumier yo aconsejo siempre un control un colchón blando porque se transmite mejor las vibraciones al cuerpo sea un corchón de lata un corcho que sea hablando efectiva o incluso una buena espuma una buena espuma de hechos a duras de hecho yo he venido varias eso para que ya te lo venden con espuma no vende un corchón sino que este tipo también valdría no lo digo por la persona que esté interesada que sepa como con verdad pero el invento pero es para que lo quieran comprar que le ponen no no se va a dar ahí en el sumier pero por ejemplo es del amigo paco hay en la calle la gas que vamos a mencionarlo porque si no lo va a regalar ya paco muy buen corcho paco también es muy bueno así que es la cama está a la venta por internet cómo se puede adquirir esta cama antonio porque yo creo que ahora uno ve después de ver este programa muchas personas van a estar interesadas y esto va a funcionar eléctricamente no se enchufa o cómo va que que lleva para conectarlo a electricidad simplemente conectado a la cabecera y en el momento que compre el cliente la cama a la altura que desde el cliente se le coloca el mando estoy leyendo ya quito la cantidad de cosas que se pueden hacer con el de esto que algunos no me han mencionado la celulitis que eso nos preocupa muchísimo la celulitis se elimina con los masajes de supermer invento te sientas en la parte baja de la cama esto es donde está fuerte el donde tienen las vibraciones del motor y si es el único ahora mismo es el único en el mercado que existe ahora mismo no hay ninguno que se le parezca y donde podemos adquirir entonces esta maravilla de invento entonces bajo pedido en el teléfono que aparece que lo vamos a poner 6 9 6 8 3 6 5 8 8 lo ponemos en pantalla vale y bueno pues tenéis que probarlo aquí pone pruebelo sin compromiso eso es porque es la zona nuestra que teníamos una tienda aquí a tu zona hay una tienda que se venga aquí a probarlo pues no porque vengan aquí vale lo dejamos una temporadita aquí antonio si nos dejamos que la temporadita la persona que esté interesada que viva aquí en la zona en marbella en san pedro andalucía la campana guadalmina marcanta en fin de la zona pues podéis venir a probarlo se había visto este espacio os invitamos a probarlo aquí vale cuánto tiempo he recomendado hacerse los masajes y tal porque no sé cuánto tiempo se recomienda por ejemplo si queremos quitarnos el estrés no sé cuánto tiempo podemos estar ahí tumbado dándonos masajes para lo de la celulitis o cualquier de las cosas que por aquí que es un montón de reactiva la circulación reduce el estrés realiza masaje mientras descansa tonifica los músculos de todo el cuerpo adelgaza con un solo con un uso continuado la gafa reduce la celulitis induce al sueño alivia el dolor de espalda cinturas cervicales bueno una maravilla alivian los dolores musculares del cuerpo en general etcétera etcétera o sea que un montón de cosas yo lo tengo la migraña por ejemplo imagínate muchas personas que parecen de migraña también simplemente es cuestión de ir graduando a la velocidad hasta cada uno dar con el con esto me siento bien y esto me está haciendo efecto y el tiempo cada uno el que vea el que uno crea más o menos y bueno yo con dos minutos estoy como un reloj y otro dirá joder pues yo me voy a quedar aquí me voy a pegar una siesta de tres horas lo voy a poner en plan cuna y punto otro que venga muy cansado de hacer deporte personas que están de pie en una peluquería detrás de un mostrador tienen una pesadez en las piernas esas personas o andan y hacen un poco de ejercicio o en su día van a tener problemas de circulación en las piernas de avarices está la inflamación en los tobillos es con cinco minutitos aproximadamente que te pongas en la cama diariamente te quitas esa pesadez habrá personas que digan hoy yo no quiero cinco minutos yo mientras hoy como uso voy a estar media hora mientras hoy con música voy a estar como la tienes en casa y todos los días te acuesta agua medio día la siesta por lo menos en mi tierra que la siesta sagrada después del buen gazpacho bueno pues aquí también en mi tierra hay buen gazpacho en la vía también y luego bueno porque cada uno le va a dar el uso que crea y bueno utilizarla como cama normal también automáticamente encendiendo la es una cama un sumer normal y el utilizar normal y ya está también para un mes simplemente ya está pues una maravilla de verdad tengo que dar enhorabuena antonio porque nos ha sorprendido muchísimo con estas partidas con sus no me lo pudieran imaginar es una maravilla me ha costado cuatro años perfeccionarlo es una maravilla yo en un principio que me hablabas de ello yo me imaginaba una cama de madera fíjate no que bueno pues nunca más lejos de lo que de la realidad de lo que he visto que de verdad fantástico espero que tenga mucho éxito con este invento y ahora tiene patentado muchísimo así lleva patentado ya se ha patentado y con mucho éxito como ha dicho que ya hay muchas personas ya tiene su sumer de la su casa y la verdad que está muy contento y el precio un precio módico no te pregunto siquiera pero me ha dicho que un precio módico normal y que quiera más información que ya me pregunté que yo no estoy la policía yo soy su amiga presentadora del programa antonio méndez espero que venga mucho por marbella que nos traigan los inventó todo lo que inventes a trabajar en el nuevo proyecto tienes algo ya me ha dicho no estoy en él estás en ella nos va a presentar aquí lo presentarán está dicho aquí ya lo ha dicho y aquí está grabado así que espero que veas cuando quieras es tu casa cuando quieras aquí serás bien recibida y bueno que te quedo unos días más por una armilla no te veas me había quedado un par de días más pues muchas gracias por haber venido muchas gracias por la atención que has tenido con los medios de comunicación por dejarnos aquí tu cama relaj para que la pruebe el que quiera y nosotros pues encantado también de probarla que yo voy a ser la primera en tu casa y llegando ya te diré ya te contaré yo los resultados que he tenido luego en la siesta luego las siete sillas después del gaspacho pues muchas gracias a vosotros también de un gran un gran inventor que no lo ha mostrado con creces y que seguirá inventando cosas y nosotros lo apoyaremos vamos a hacer una pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos